Música 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 ¡Data! ¡Dos, tres! ¡Al hombro! ¡Correcto! ¡Dale! ¡Vale! ¡Se ve donde está la cabrieta! ¡No dime palo! ¡Falta! ¡Dos, tres! ¡El baño! ¡Vale, dos! ¡Tarta, todos bajamos! ¡Aquí, hermanos, vas a mover! Dos, tres, nuevamente, arriba y abajo, arriba y abajo, dos, caminado, caminado, dos, tres. ¡ Para cantarte su ilusión, esta canción que pasó. Me ha dado tal, me ha vuelto así, me gusta mi soledad Que se tu mujer no va a estar, si tu mujer no va a estar Que se tu mujer no va a estar, si tu mujer no va a estar Que se tu mujer no va a estar, si tu mujer no va a estar Que se tu mujer no va a estar, si tu mujer no va a estar Yo soy un chiquito en mi pele, tu amigo me ha sacado Que se tu mujer no va a estar, si tu mujer no va a estar Que se tu mujer no va a estar, si tu mujer no va a estar Que se tu mujer no va a estar, si tu mujer no va a estar, si tu mujer no va a estar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!